En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, nosotros somos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Quizás de lo que no somos conscientes es de las oportunidades que nos abre este tiempo. Ustedes y yo, seguramente hemos estado atentos a cifras que son la mala noticia de cada día. Cómo van aumentando los contagios. Cómo se van acabando las camas de cuidados intensivos. Cómo el número de fallecidos también aumenta. Todo ello, indudablemente, nos preocupa. Todo ello nos entristece. Por esa razón, desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, sentimos tristeza. Y, por supuesto, en la medida en que nos agobia esa tristeza, puesto que no somos de bronce, ni de piedra, ni de plástico, empezamos a acumular una serie de sentimientos negativos. Tarde o temprano, esos sentimientos de miedo, de angustia, de frustración, se vuelven de unos hacia otros. Voy a describir solamente dos situaciones. La primera, primera situación que conocí hace muy poco, en España, han aumentado el número de papás desheredando a hijos y nietos. Es decir, es una señal de ruptura. ¿Cómo así? Que mis hijos, mis nietos, me han abandonado. Pues se quedarán sin herencia. Y también el número de divorcios. Pero, observemos, ¿dónde está el origen de todo esto? El origen parte de una situación que es lo que estamos absorbiendo. Para describirlo de un modo muy simple, si todo lo que absorbemos es tristeza, enfermedad, muerte y derrota, Entonces, ¿qué es lo que sale de nosotros? Frustración, angustia, preocupación, agresividad. Ni ustedes ni yo podemos cambiar las malas noticias. No las podemos cambiar. ¿Cuánto quisiéramos, con un solo deseo de nuestro corazón, ¿Cuánto quisiéramos que un deseo de nuestro corazón Detuviera ese número de muertes Que vemos con horror cada día? ¿Cuánto quisiéramos Que un decreto mágico dijera La normalidad Esa que ahora añoramos, la de hace cinco meses, seis meses La normalidad está de vuelta Eso nos haría muy felices Pero ustedes y yo sabemos que algo así no va a suceder Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hay personas Que se concentran en la resignación En el simple aguantar Algo así como Añadirle nuevas paredes a la olla de presión Para que aguante Hay personas que toman esa opción Otras personas en cambio Tratan de hacer trampa Incluso burlarse de la situación Tenemos el caso lamentable De aquel joven Que murió en el estado de Texas Hace unas cuantas semanas Como burlándose de la enfermedad Él había asistido a una fiesta Una reunión en parte ilegal, entiendo yo Y el concurso era El primero que quede contagiado Gana Porque se sabía que había algunas personas Que habían dado positivo Para el COVID-19 El primero que quede contagiado Ese Y resulta Que este hombre queda contagiado Y resulta que se agrava y muere Es decir que hay personas Que tratan de hacer caso omiso Y eso tampoco funciona Entonces Si no funciona Encerrarnos en la agresividad Si no funciona a largo plazo Simplemente fortalecer las paredes De la olla de presión Si eso no funciona Entonces Si tampoco funciona huir ¿Qué es lo que si puede funcionar? Es decir Y esta es la pregunta Con la que cierro la introducción ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad que si existe? Y en diálogo con nuestro querido Padre Astolfo Hemos buscado Hemos buscado Darle completamente la vuelta a la situación ¿Qué tal que esta Sea también una oportunidad? ¿Qué tal que en medio de esta dificultad Puede haber una oportunidad magnífica? Puede haber una oportunidad magnífica Como eso puede sonar irreal Permítanme que recuerde Un par de anécdotas Bellas anécdotas De la historia de la iglesia En las cuales Los tiempos De gran dificultad Se convirtieron en tiempos De gran oportunidad La primera imagen que viene a mi mente Es del norte de Italia Cerca a la ciudad de Trento La época Segunda Guerra Mundial Esa zona de Italia en aquel tiempo Estaba siendo sometida a bombardeo Y por esos bombardeos Pues había refugios en muchas ciudades ¿Qué hacía la gente en un refugio antiaéreo? O sea Ubiquémonos en la situación La mayor parte de los bombardeos sucedieron de noche Estás tratando de conciliar el sueño Después de muchas semanas Después de meses De angustia Y de escasez Estás tratando de conciliar el sueño Cuando por fin has logrado dormir algo Suenan las alarmas en la ciudad Una y media Dos de la mañana Te cubres Porque hace mucho frío Sales de tu casa Te encuentras con tus vecinos Que están igualmente malhumorados Frustrados Angustiados Maldiciendo Y todos a meterse como topos En el refugio antiaéreo ¿Qué puede salir de ahí? No era una situación de meses Era una situación de años La devastación total El odio se respiraba en el ambiente La frustración no podía ser más grande Tienes que entrar Al refugio antiaéreo A pasar muchas horas Con cada bomba O con cada tanda de bombas Se sacuden los cimientos del refugio antiaéreo Y tú tienes que preguntarte Si cuando salgas de ese lugar Todavía tienes casa O ya lo perdiste todo Y yo repito la pregunta ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Y la respuesta es muy bella Si hay algo que puede salir de ahí Entre las personas que corrían presurosas A esos refugios Había una mujer llamada Clara O como dicen ellos Kiara Y su apellido Y su apellido Lubick Kiara Lubick En ese entonces Una jovencita De unos 18 Tal vez 19 años Lo mismo que todos Los habitantes de la zona Ella respiraba El mismo Mal humor La angustia Las preocupaciones Oía las maldiciones Oía las maldiciones Pero un día Se le ocurre Junto con unas amigas suyas Más o menos de la misma edad Un día se le ocurre ¿Por qué no aprovechamos este rato En el refugio Refugio antiaéreo Para leer algo del evangelio Y empiezan a leer el evangelio En esas condiciones Un evangelio Acompasado por la caída De las bombas Fue una decisión Revolucionaria Lo mismo que los demás Estas amigas Hubieran podido Dedicarse a maldecir A los aviones Que bombardeaban O podían intentar suicidarse O podían burlarse Pero hicieron otra cosa Kiara Lubick Contó muchas veces Esta anécdota Que yo ahora estoy repitiendo Así nació El movimiento de los focolares Que ha impactado positivamente La vida De miles Y miles de personas En todo el mundo De un refugio antiaéreo Y de noches Llenas de angustia y soledad O sea que puede haber oportunidades Puede haber oportunidades Que no hemos encontrado Si miramos Las vidas De los santos En cierto sentido Lo que ellos hicieron Fue correr A donde había problemas Espontáneamente Lo que muchos De nosotros Hacemos es Huir De donde hay problemas Pero lo que hicieron Muchos santos Fue correr A donde había problemas Uno que me impacta Muchísimo Fue el que hizo Una gran obra En la zona de Cartagena de Indias El gran jesuita San Pedro Claver ¿Qué tiene de atractivo Un mercado de esclavos? Por donde lo mires Es algo repugnante Es algo asqueroso Podríamos decir Es un fracaso De humanidad Pero hacia allá Iba él Hacia el problema Corría hacia el problema Como dicen Algunas veces Mis parientes De la costa atlántica Colombiana Buscando lo que no Se le había perdido Pero la verdad Es que si buscaba Algo que se le había Perdido Se le había perdido Su hermano El hermano Africano El hermano Que había sido Tratado como una cosa Ese estaba perdido Y Pedro Claver No iba a hacer dinero No iba a encontrar Nada agradable Ni para sus ojos Ni para sus manos Ni para su espalda Ni para su olfato Si quieres llegar hasta ahí Nada de eso Iba a encontrar Pero había algo Que era dulce Algo que era bello Algo que era grato Para su alma Para su corazón La huella de bondad De Pedro Claver Perdura hasta nuestros días Por una buena razón Dijo Juan Pablo II Segundo Solo las obras De los santos Duran Solo las obras De los santos Mis hermanos El primer ejemplo De esto que estamos diciendo Lo podemos encontrar En San Pablo E incluso en Jesucristo Un pasaje Que me gusta citar Creo que tal vez Lo cito demasiado Es el capítulo Número 16 De los hechos De los apóstoles Particularmente Esa sección Que nos cuenta Como fueron Aprisionados Injustamente Pablo y Silas Su compañero de misión Y estando En esa condición Fíjate Cuantas desgracias Les caían encima Fueron acusados Calumniosamente Fueron castigados Injustamente Fueron metidos A prisión En lo más profundo Del calabozo Y sujetados Con cadenas Y lo que les esperaba Era todavía peor Ellos convirtieron Ese calabozo En un templo En un lugar De predicación Ellos levantaron Su voz En alabanza A Cristo Muchos de nosotros Podemos decir Que Esto que hizo Pablo O lo que hizo Pedro Claver O lo que hizo Kiara Lubick Son excepciones Y bueno Al fin y al cabo Ellos eran santos Pero viene a mi memoria Una frase muy bella Que Dios le decía A Catalina de Siena El sol No era más sol En aquella época Es decir El que lo hizo en ellos Lo puede hacer en nosotros Y cual es la clave Aquí llegamos a un punto central Absolutamente central ¿Cuál es la clave Para que esto pueda suceder? ¿Cuál es la clave Para que una situación En donde La gente solo ve Oscuridad Y solo tiene rechazo? ¿Cuál es la clave Para que eso Pueda decirnos algo diferente? Indudablemente Indudablemente Esa clave Hay que buscarla En la Biblia Y hay Tres palabras Sobre todo Dos Y si me apuras Te digo que una Que yo creo Que es demasiado útil En estas circunstancias Las tres palabras son Desierto Noche Crisis Si las queremos reducir A dos Quedémonos Con desierto Y noche Y si tiene que ser una sola Entonces desierto El pueblo de Dios Experimentó en el desierto Toda clase de dificultades En el desierto Conocieron El hambre La sed El cansancio La angustia La desorientación El sinsentido Que hacemos nosotros Vagando por aquí Sabes de donde viene La palabra desierto No? Viene de un verbo En latín El verbo Deserire Y el verbo Deserire Significa Abandonar Desertus En latín Quiere decir Lo que ha sido Abandonado Y el desierto Se llama así Porque ha sido Abandonado Ha sido descartado Es decir No sirve para nada Solo sirve para morirse Pero que sucedió En el desierto Que encontraron Ellos en el desierto Que les paso En el desierto El desierto Fue absolutamente Clave El desierto Cambió la historia De ese pueblo Hasta el punto De que muchos Muchos años después Un profeta Llamado Oseas Habla del desierto Como el lugar Del amor Comparando al pueblo Con una doncella A la que Dios Quiere enamorar Dice Yo la llevaré Al desierto Le hablaré Al corazón Yo la llevaré Al desierto Eso no es Lo que usualmente Quiere hacer Un enamorado Con su enamorada No es verdad Que entre amigos Y mucho más Entre novios Prefieren ir A los lugares Que les acerquen A lo que llamamos Paraíso Y paraíso Es exactamente Lo contrario De desierto Porque En el paraíso Todo abunda Y en el desierto Todo falta En el paraíso Hay abundancia De placer Y en el desierto Hay abundancia De dificultades El desierto Tiene grandes amarguras Y el paraíso Grandes dulzuras Novios y novias Quieren ir A lugares amables Por eso Se habla De una Luna de miel Luna de miel Vaya expresión Para indicar Precisamente El poder Deleitarse El uno En el otro Y en todo Lo que les rodea Pero Dios Tiene una lógica Diferente Dios le habla A un pueblo Un pueblo Hecho de gente Rebelde Y difícil Un pueblo Al que Dios Llamó muchas veces Pueblo De dura Serviz Porque si te hablo Más de Pedro Claver Tú vas a decir Es que será Santo Desde chiquito Y si te hablo De Pablo De Tarso Tú dirás Bueno Pero es que Con la gracia Que recibió En la conversión Con mucha Frecuencia Hermanos Tenemos Grandes Facilidades Para disculpar Nuestras Mediocridades Considerando Como absolutamente Excepcionales E inimitables A los santos Pues ahora Que vamos a decir Cuando nos acercamos Al pueblo de Dios Y a lo que Encontramos Que vamos a decir De lo que Encontramos Gente rebelde No es verdad Que el desierto Fue el lugar Donde se rebelaron Contra Dios Contra Moisés Contra Aarón Gente rebelde Como nosotros Que a veces No entendemos Como nosotros Que a veces Nos dedicamos Solamente A quejarnos Gente rebelde Eso fue Lo que Ellos Encontraron Pero aquí Viene El punto Dios Dice Yo la Llevaré Al desierto Y también Dice otra Cosa Yo le Atraeré Con cuerdas De amor El lugar Para la Expresión Del amor De Dios Es ese Desierto Luego La misma Escritura Trae otros Pasajes En donde Se habla De noche O de lo Que nosotros Llamamos Crisis Y en la Historia De la Iglesia Hay muchos Que han Desarrollado Esta Esta Imagen De la Noche Especialmente San Juan De la Cruz Pero mi Punto Es este Mi Punto Es Porque Ese Lugar Es lugar De amor Si eso No es Lo que Nuestra Experiencia Nos Dice Porque La Biblia Lo Dice Claramente El Desierto Es un Lugar Extraño Pero Trae Sus Propias Bendiciones Vamos A mencionarlas Y vamos A irlas Relacionando Con Nuestra Propia Situación De Que Estamos Hablando Mira Nosotros Somos Expertos Nosotros Digo En general Muchos Muchos De los Que Estamos Hoy Aquí Reunidos Somos Expertos En Huir De Nosotros Mismos Huimos A Través Del Ruido Huimos A Través De Una Ocupación Frenética Huimos Sobre Todo A Través De Esa Famosa Rueda De La Que Hemos Hablado En Otras Predicaciones La Rueda De Producir Consumir Y Entretenerse Una Rueda Que Gira A Mayor Velocidad Cada Vez Estamos Muy Ocupados Produciendo El Dinero Que Tenemos Que Consumir Y Si Queda Un Espacio El Espacio Es Para Que Nos Absorba El Entretenimiento Grandes Dificultades Tenemos Entonces Para Abordar Temas Temas Difíciles Temas Complejos Pero El Desierto Por Una Buena Razón Se Convierte En Una Especie De Consejero Porque El Tiempo De Desierto Vamos A Decirlo De Esta Manera Te Termina Obligando A Por Lo Menos Acercarte A Esos Temas Que Ni Siquiera Quieres Pensar A Esas Áreas De Tu Vida Que No Quieres Visitar A Esas Conversaciones Que No Quisiéramos Tener Temas Áreas Conversaciones De Las Que Huimos Y Por Este Lado Por Este Camino Vamos A Encontrar Cuál Es La Gran Diferencia Que Puede Suceder En Un Tiempo Así Si Detecto Después De Semanas De Confinamiento Y De Angustia Y De Malas Noticias Si Detecto Que Hay Temas Temas Que No Quiero Pensar Áreas De Mi Vida Que No Quiero Visitar Conversaciones Que No Quiero Tener Si Empiezo A Detectar Que Eso Sucede Y A pesar De Mi Desierto Trato De Huir Es Ahí Donde Me Sucede El Daño Peor En El Corazón Es Ahí Donde Se Daña Más El Corazón Pero A Ver Somos Gente De Esperanza Que Tal Que Tal Que Empecemos A Mirar Esta Época Como Una Época Para Abordar Temas Que No Queremos Pensar Áreas De La Vida Que No Queremos Visitar Y Conversaciones Que No Queremos Tener Incluso Podemos Alargar Un Poco Esa Lista Proyectos Estancados Cursos No Concluidos Y Sobre Todo Ratos De Oración Para Los Que Siempre Tuvimos Una Escusa Entonces En Que Momento El Desierto Se Me Convierte En Una Oportunidad En El Momento En El Que Me Enfrento Con Mi Verdad Con Esa Verdad De La Que He Tratado De O Ir Y En El Momento En El Que La Pareja Empieza A Afrontar Su Verdad Y La Familia Empieza A Abordar Su Verdad Era Demasiado Fácil En Lo Que Llamábamos La Normalidad Era Demasiado Fácil Escondernos Detrás De Una Agenda Apretada Ahora No Puedo Hablar Hijo Voy Saliendo Luego Conversamos Amor Sé Que Ese Tema Es Muy Importante Pero Disculpame Estoy En Una Situación Un Poco Difícil El Solo Hecho De Movernos Físicamente Del Hogar Nos Servía De Coartada Para Huir O Para Permanecer Huyendo Quizás Estamos Descubriendo Algo Muy Doloroso Y Y es Que La Persona Que Vive En El Cuarto De Al Lado Es Un Desconocido O Una Desconocida Y eso Es Duro Como Es Duro El Desierto Pero Si Nos Quedamos Solo En Esa Dureza Perdemos La Oportunidad Ahí Perdemos La Oportunidad Si Nos Quedamos En Esa Dureza Lo Perdemos Todo Pero Que Tal Que Tal Que Tomáramos Otra Actitud Que Tal Que Nos Dejáramos Conquistar Por La Verdad Por La Sencillez Por La Humildad Un Grupo Musical Hace Muchos Años Volvió Muy Popular Una Melodía Con Un Estribillo Muy Pegajoso Como Decimos En Colombia Give Peace A Chance Dale Una Oportunidad A La Paz Seguramente Has Visto Los Videos O No Se Si Has Bailado Eso No Give Peace A Chance Si Dale Una Oportunidad A La Paz Suena Bonito Un Poco Ingenuo Pero Bueno Suena Bonito Que Tal Que La Primera Oportunidad Que Haya Que Darle A La Vida En Estas Circunstancias Dale Una Oportunidad A La Verdad Deja De Huir De Los Temas Repito Mi Lista Los Temas Que No Quieres Pensar Las Áreas De Tu Vida Que No Quieres Visitar Las Conversaciones Que No Quieres Tener Por Que No Encontrarse Con Eso Acompañados Acompañados Enseña Mi Amiga De Siena Santa Catalina No Debe Bajarse A Los Sótanos Del Corazón Si No Es Con La Compañía De Jesucristo Acompañados De La Luz De Cristo Quizás Todas Estas Malas Noticias Nos Están Empujando De Una Manera Fastidiosa Admito Admito Pero Nos Están Empujando Hacia Donde Nos Están Empujando Hacia Una Verdad Cada Persona Que Fallece Yo Creo Que Ya Muchos Tenemos Parientes Amigos Conocidos Cercanos Que Han Muerto En El Caso De Mi Comunidad Estamos De Luto Estos Días Ha Fallecido Un Hermano Nuestro Dominico No Tiene Una Semana De Muerto Fray Jaime Rodríguez Un Hombre Más Joven Que Yo Un Hombre Sencillo Alegre Y Fraterno A Partido A La Eternidad Esa Muerte Me Duele Me Golpea Pero Esa Muerte También Me Empuja Esa Muerte También Me Empuja Y Me Obliga A Preguntarme Cómo Estoy Viviendo Yo A Jaime Rodríguez Mi Hermano Dominico Se Le Acabaron Los Días Mis Días Parece Que Todavía No Entonces Fíjate Cómo Las Noticias Pueden Convertirse En Empujones Sé Que No Suena Amable Ni Muy Filosófico Pero Podemos Tomar Las Malas Noticias Como Empujones Que Nos Lanzan A Dónde Nos Lanzan A La Arena De La Sencillez De La Humildad ¿Qué Tengo 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 Que Aparentar Cuando Estoy En Cuarentena Con Personas Con Las Que Vivo A Quien Voy A Impresionar Voy A Tratar De Convencer A Quien De Que Entonces Si Aquellos Cantantes Decían Dale Una Oportunidad A La Paz Nosotros Podemos Decir Dale Una Oportunidad A La Sencillez Bájate De Ese Ego Bájate De Esa Tremenda Arrogancia Porque Se Supone Que Tú Eres Que Se Yo Un Hombre De Éxito O Tal Vez Eres Un Super Gerente O Tal Vez Eres Una Gran Ejecutiva O Tal Vez Eres Un Tremendo Catedrático Pues Dale Una Oportunidad A La Sencillez A La Humildad Y A La Verdad Y Arropándote De Esas Virtudes Tomándolas De Cristo Baja No Al Refugio Antiaéreo Aunque Se Parece Baja Al Sótano De Tu Corazón Y En Ese Descenso Que Vas A Encontrar Vas A Encontrar Bendiciones Y Oportunidades Míralo De Esta Manera Varias Familias He Hablado Con Mucha Gente Bendito Dios Varias Familias Han Utilizado Expresiones Como La Que Ya Mencioné Minutos Atrás Padre Descubrí Que En La Habitación De Al Lado Vive Un Desconocido Y Hay Otros Casos Más Graves Descubrí Que Llevo Años Durmiendo Con Una Persona Desconocida Si Este Desierto Nos Está Empujando Hacia La Verdad Y Hacia La Sencillez ¿Cuáles Son Las Bendiciones Que Vienen De Ahí? ¿Conoces Esos Esquemas Esos Dibujos Que Hacen Los Niños? Cuando Ponemos A Los Niños A Que Dibujen Montañas Siempre Dibujan Cosas Parecidas A Triángulos ¿No? Y Te Das Cuenta Que Cuanto Más Subes En La Montaña Más Lejos Estás Del Otro Esas Montañas Son Nuestras Arrogancias Nuestras Pretensiones Nuestros Nuestras Codicias Nuestros Egoísmos Esas Esas Son Nuestras Montañas Y Cuanto Más Subimos En Las Montañas Más Lejos Estamos Cuentan Que un Maestro Maestro De Novicios Quería Dar Una Lección A Sus Religiosos A Sus Monjes Y Entonces El Ejercicio Era Muy Sencillo Salieron A Un Campo Y Entonces Les Dijo Ahora Que Estamos Aquí Reunidos Conversen ¿Y De Qué? De Lo Que Quieran Bueno Pues Que Se Yo Vamos A Hablar Del Cultivo No Sé De Qué Hablar ían Después De Que Llevaban Un Minuto Hablando De Cualquier Tema Les Dijo Sepárense Un Poco ¿Cuánto? Sepárense Unos Cinco Metros Al Poco Tiempo Uno De Ellos Empezó A Decir Oye No Escucho Bien Y El Otro Tenía Que Gritar Casi Y Después Les Dijo Sepárense Más Cuando Les Dijo Por tercera Vez Que Se Separaran Y Ya Estaban Como A Cien Metros Por Decir Algo De Distancia La Única Manera De Comunicarse Era A Gritos Y Eso Es Lo Que Nos Pasa A Nosotros En La Casa Cuando Cada Uno Está Subido En Su Montaña En Su Ego Desde Ahí Gritamos Oye Ponme Cuidado Nuestros Gritos Desafinados Están Indicando La Distancia Pero Que Es Lo Que Hace Una Circunstancia Difícil Como Los Bombardeos En El Área De Trento O Como Una Pandemia Si La Aprovechamos Bien Aquí Estamos En Las Cumbres De Nuestros Egos Bajemos 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 Y Bajemos Vas A Encontrar Que Tu Papá No Es Un Ser Tan Extraño Que Tu Hija No Es Una Alienígena Que No Son Extraterrestres Los Que Están En Tu Casa Hemos De Pedir A Dios Hemos De Orar Mucho Para Que Esto Sea Realidad Les Conté La Historia Que Es Bien Conocida La Historia De Kiara Lubick Pero Debo Decir Algo Triste Kiara Lubick Aprovechó Ese Tiempo Y Esas Circunstancias Miles De Personas No Kiara Lubick Salió Fortalecida Del Refugio Antiaéreo Miles De Personas No Kiara Lubick Fundó Un Movimiento Que Le Ha Hijo Bien A Cientos De Miles Me Imagino Que A Millones De Personas Eso Hizo Kiara Miles De Sus Compañeros En Los Bombardeos No Hicieron Eso Lo Lo Te Quiero Decir Es Que El Proceso No Es Automático Lo Que Te Quiero Decir Es Que Se Necesita De Tu Parte Un Acto De Sensatez Un Aceptar La Invitación Que Dios Nos Está Haciendo A Todos A Todos Nos Está Invitando El Señor A Que Demos Estos Pasos A Que Volvamos A Lo Que Es Esencial A Lo Que Es Más Importante A Que No Nos Refugiemos Tú En Un Sofá Y Yo En Otro Tú Viendo Una Película Y Yo Viendo Otra A Que No Huyamos Estando En La Misma Casa Y Estando En Las Mismas Circunstancias Que Puede Salir De Aquí Sale Esa Palabra Que Hemos Escogido Como Título Reconciliación Esa Es La Palabra Que Sale Reconciliación Este Puede Ser Un Tiempo Maravilloso Este Puede Ser Un Tiempo Para Acercarnos A Esos Temas Que No Queríamos Pensar A Esas Áreas De La Vida Que No Queríamos Visitar Y A Esas Conversaciones Que No Queríamos Tener Pero Tengamos Presente Una Cosa Y Este Es Mi Último Ejemplo Bíblico Antes De Una Pequeña Oración Que Vamos A Hacer Para Cerrar Este Momento Tengamos Presente Una Cosa Amados Hermanos Cuando Llegue El Momento De Tener Esas Conversaciones No Se Nos Olvide Éxodo Capítulo 3 La Tierra Que Pisas Es Sagrada Le Dijo Dios A Moisés Quítate Las Sandalias De Tus Pies La Tierra Que Pisas Es Sagrada Si Si De Verdad Quieres Tener Una Conversación Que No Sea Simplemente Sobre El Clima O Sobre La Agricultura Si De Verdad Quieres Tener Una Conversación Con Con Hijo Con Tu Hija Con Tu Esposo Con Tu Esposa Al Momento De Acercarte No Se Te Olvide Moisés No Se Te Olvide Que Es Sagrada Esa Tierra Y Que La Única Manera De Entrar Es Pisándola Que Duro Suena Eso No Por Lo Menos A Suena Muy Duro Hay Que Pisar Esa Tierra ¿Por Qué? ¿Por Qué? Porque No Puedes Entrar Volando Si No Quieres Otra Explicación Eso Quiere Decir Que En El Momento En El Que Haya Que Tener Esa Conversación Terrible Esa Conversación Difícil Cuando Haya Que Tener Esa Conversación Difícil Entonces Hay que Entrar Con Los Pies Descalzos Hay que Entender Que La Otra Persona También Tiene Temas En Los Que No Ha Querido Pensar Areas De Su Vida Que No Ha Querido Visitar Y Segura Seguramente Tampoco Quería Esa Conversación Necesitamos De Jesús Necesitamos Mucho De Jesús Necesitamos Acercarnos A Nuestro Señor Primero Y a Nuestro Prójimo Después Es Y no Existe Otro Orden A Medida Que Cristo Haga Brotar De Nuestros Ojos Lágrimas Nuevas Que Laven Nuestra Mirada A Medida Que Cristo Quebrante Nuestro Corazón Para Que Su Luz Penetre En Nosotros En Esa Misma Medida Podremos Ser Agentes De Reconciliación Hermanos Estos No Pueden Ser Tiempos Para Lo Que Popularmente Llamamos En Colombia Cantar Las Verdades No No Es Para Eso No Es Para Eso Ese Ser Humano Que Tienes A Tu Lado Se Cansa Como Tú Sufre Como Tú Y Su Corazón Es Sagrado En Su Documento Que Me Fascina Reconciliación Y Penitencia El Papa Juan Pablo Segundo Dice Hay Un Espacio Sagrado En Cada Corazón El Espacio De Su Conciencia Cuando Tú Te Acercas Para Tener Esa Conversación Difícil No Podrás Evitar Rosar La Conciencia De La Persona Porque Tendrás Que Hablar De Lo Que Es Bueno De Lo Que Es Malo De Lo Que Es Correcto De Lo Que Hace Sufrir O De Lo Que Hace Sanar Es Indispensable Que En Tales Circunstancias Tengamos Los pies Descalzos El alma Humilde La boca Llena De Plegaria La mente Puesta En El cielo Y Se Puede Dar Reconciliación Si Si Se Puede Dar Porque Cada Uno Habrá Bajado De Su Cima Y En El Valle De La Humildad Podrán Abrazarse Y Perdonarse Y Quererse De Un Modo Nuevo Jesús Adorable Señor Jesucristo No Permitas Que Pase Y Termine Este Tiempo Que Tú Nos Diste Para Bendición No Importa Que Intereses Haya En El Mundo Global En La Política Internacional O En La Ciencia Que Escapa Nuestros Ojos Ellos Tendrán Que Responder Ante Ti Pero Nosotros Estamos En Las Circunstancias En Que Estamos Y Tendremos Que Responder De Nuestras Circunstancias Y De Nuestras Decisiones Por Eso Te Pedimos Míranos Con Misericordia Por Eso Te Pedimos Concédenos El Milagro De Bajar De Nuestras Pretensiones De Nuestros Orgullos De Nuestras Mentiras Y De Nuestro Afán Artificial Permite Que Bajemos De Todo Ello Que Guiados Por Ti Que Eres Maestro De Humildad De Pureza De Mansedumbre Y De Sencillez Pod Podemos Salir Al Encuentro De Nuestros Hermanos Con Los Pies Descalzos Y Con El Alma Impregnada Y Perfumada Por Tu Amor Grande Eres Señor Grande Es Tu Piedad En Ti Está Nuestra Esperanza Y No Seremos Defraudados Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén